Gracias, gracias por estar aquí con nosotros y con nosotros en Mirada Crítica. Les traje a compartir un artículo de opinión breve de Jorge Volpi, que se llama La Invasión. Fue publicado el 12 de marzo de este año. Les voy a leer el primer párrafo y ustedes díganme a quién se está refiriendo este autor. Ahí les va. Dice, en contra de los llamados de la comunidad internacional y desafiando la posición de los organismos multilaterales, las tropas invasoras no dudan en iniciar el bombardeo de pueblos y ciudades mientras sus ejércitos se adentran velozmente en el país. Para cualquier observador neutral, las razones para la guerra resultan espurias y evidentemente falsas, pero ello no impide que una retórica ferozmente nacionalista acompañe las operaciones. Detrás no queda siendo la más obvia voluntad de resguardar zonas de influencia y de aprovecharse al máximo los recursos naturales de los vencidos. Las primeras imágenes de los campos de batalla despiertan la indignación de multitudes a lo largo de todo el planeta, cuyas peticiones no impiden el ataque indiscriminado a objetivos civiles o el éxodo de millones de víctimas en esta batalla desigual. ¿Cómo ven? ¿Está describiendo la invasión a Ucrania? ¿O cuál le estará describiendo? Ahí les va la fecha. Es el 20 de marzo de 2003 y Estados Unidos, acompañados de unos cuantos aliados en una coalición no autorizada por la Organización de las Naciones Unidas y en la que participan, por cierto, algunas unidades ucranianas, apenas tardan en apoderarse de Irak, arrasando a las muy inferiores fuerzas de Saddam Hussein. Los motivos de la invasión, la destrucción de armas de destructividad masiva que nunca serán halladas, la destitución de un tirano o la implantación súbita de la democracia, no esconden sino una defensa de la seguridad nacional estadounidense a miles de kilómetros de sus fronteras. En muy poco tiempo, la resistencia iraquí comenzará su labor de hormiga, al tiempo que las violaciones a los derechos humanos por parte de los invasores, por ejemplo en la prisión de Abu Ghraib, desatarán la condena universal. A la postre, las milicias de Estados Unidos poco a poco abandonarán el país el 15 de diciembre de 2011. Ocho años después, acabará formalmente la invasión que, con las guerras civiles provocadas entre tanto, no puede ser vista a la distancia, sino como un fracaso inmediato. Voy a terminar de leerlo y ahora lo comentamos porque tampoco es un artículo que se dedique a justificar la invasión de Rusia hacia Ucrania. Continúa Volpi y dice Vivimos en una era de corta memoria. No ha transcurrido más que una década desde este episodio atroz y ya nos parece que la invasión de Rusia a Ucrania es algo inédito o jamás visto. En el parpadeo histórico del último cuarto de siglo, sin embargo, ambas decisiones deberían ser analizadas en paralelo como consecuencias de los ajustes de cuentas posteriores a la caída del Muro de Berlín y el fin de la Unión Soviética. Es probable que desde entonces nos hallemos en lo que hoy muchos denominan la Segunda Guerra Fría, un nuevo periodo de reacomodamiento de los intereses de Rusia en su afán por recuperar la influencia perdida a partir de 1991 frente a los Estados Unidos de Norteamérica. No cabe duda de que las acciones de Vladimir Putin representan un nuevo y brutal retorcimiento del orden internacional que es necesario condenar con toda energía y claridad, pero los argumentos usados en su contra, su desprecio a la legalidad, su demagogia, su desdén hacia los derechos humanos deben ser equivalentes a los empleados al analizar la conducta de Estados Unidos en los últimos años. Por desgracia, el imperialismo puede ser practicado tanto por un tirano contra un líder democráticamente electo, Putin contra Zelensky, como por un líder democrático contra un tirano, Bush Jr. contra Hussein, sin que en ninguna de las dos circunstancias nos fijemos en lo que realmente importa, los millones de víctimas civiles afectadas por los caprichos e intereses de las dos superpotencias. La hipocresía se impone en épocas de conflicto. Hay que acentuar las sanciones contra Rusia y celebrar que la Unión Europea acoja con rapidez a los refugiados ucranianos, pero todas las vidas humanas son equivalentes y habrá que exigir la misma apertura para los exilios sirios, iraquíes o subsaharianos, así como para los centroamericanos que Estados Unidos y México encierran contra su voluntad o obligan a regresar a diario a sus violentísimos países. La invasión de Ucrania es hoy la cara más visible del autoritarismo y la barbarie, pero no debe tener una cortina de humo sobre los millones de víctimas de otros conflictos irresueltos a lo largo y ancho del planeta. Palestina, Siria y un algo, etcétera, añadiríamos nosotros. Y también añadiríamos, pues, varias cosas, ¿no? Por un lado, bueno, pues, esto me parece ser que... Bueno, me gustó mucho el primer párrafo de Volpi porque, pues, uno, si no tiene nombres, pues, perfectamente podría hablar uno de Rusia, pero no está hablando de la invasión que hubo a Irak y de esa, pues, yo me acuerdo que en su momento cuando moría un soldado estadounidense que, qué mala onda que hay, que recibiera muertos de los dos lados, le dedicaban cinco, seis, siete minutos. Pero, por ejemplo, las víctimas de Irak, pues, podían decir que hubo cientos de víctimas, veinte, treinta, cien, dos mil, y no pasaba nada. Era una simple nota más. Como en su caso, no, no me tocó vivirlo, pero como en su caso, supongo, debía haber sido la guerra de Vietnam. Más de tres millones de vietnamitas muertos en esta guerra, en este conflicto, más de cincuenta mil soldados estadounidenses también muertos, más, habría que sumar todas las personas que quedaron con secuelas, ahora sí que con trastornos mentales, con trastornos físicos, con mutilaciones, es decir, terrible, terrible este tipo de guerras y en qué parar, ¿no? También, por otro lado, ya lo hemos dicho aquí varias veces, esta guerra me parece que no hay que verlo de una forma de Rusia contra Ucrania, sino habría que verlo de una guerra de Rusia contra la OTAN que está teniendo escenario precisamente en Ucrania, en la zona que, pues, justamente Rusia pretende tener ahí como su zona de seguridad para, pues, ahora sí que no verse, pues, todavía más y más. Ahora sí que, pues, como podemos, no quisiera llamar la palabra corralado porque no lo es, pero sí de alguna forma más presionado a que dentro de sus propias fronteras o al límite de sus fronteras que hubiera ahí países que, por supuesto, si están circunscritos al Tratado del Atlántico Norte, es decir, a la OTAN, pues, perfectamente pueden poner ahí bases de todo tipo y, por supuesto, amenazar aún más si cabe su territorio. Por otro lado, tampoco estaría de acuerdo en que habrá que acentuar las sanciones contra Rusia. Me parece ser que, en este caso, no es un tema de sanciones. Rusia perfectamente puede evadirlas. Recordemos, tiene, pues, grandes yacimientos de gas, de petróleo, de muchísimos minerales y también cuenta con uno que otro aliado, incluyendo a China, incluyendo a Irán y, aunque no lo crean, pues, también hay parte de coqueteo con Rusia, perdón, con Israel, porque, finalmente, Israel, pues, tiene una parte que le conviene de que Rusia esté más o menos bien porque, justamente, puede neutralizar cualquier tipo de ayuda que pueda recibir Irán que ya sabemos que no es para nada pro-israelí. ¿Y qué decir de lo que, pues, se vive actualmente ahora que mencionábamos Israel, cómo ha estado? No estoy hablando de religiones para nada ni mucho menos. ¿Qué decir de Palestina? ¿De cómo viven estas personas? Acaban de venir unas colegas de España que estuvieron ahí y, bueno, las pláticas que nos dan de las situaciones en que viven los palestinos es terriblemente inhumano, terriblemente cruel. Usted sabe, y se lo pregunto con todo respeto, algo de la situación de las y de los palestinos, yo tampoco, no lo sabemos, si acaso, una que otra noticia es por ahí, pero las condenas que se dan sobre esta invasión, sobre esta ocupación de territorios, pasan totalmente desapercibidas y, bueno, yo no he oído hasta ahorita alguien que diga que hay que hacer un boicot contra los productos de Israel o de que sus deportistas no puedan competir en eventos o así que mundiales ni sus artistas puedan tocar aquí o allá. Siguen prácticamente como si nada. Y podríamos decir muchos países que están invadidos, que están siendo sus poblaciones muy lastimadas, muy vejadas, asesinadas, muchas personas en estos países y pareciera ser que solo existe Rusia y Ucrania, que tampoco debería de existir. ¿Y qué decir? ¿Qué decir del embajador de Estados Unidos pues casi casi dándonos la línea de con qué país sí podemos ser amigos y con quiénes no? En algún momento se atreve a decir que México amigo de Rusia, eso jamás. ¿Quién se cree para decirnos quién sí y quién no? Afortunadamente por ahí desde Palacio Nacional le hicieron o le recordaron que ya sabemos que de los hechos el dicho el hecho hay mucho trecho pero por lo menos hubo un pronunciamiento de que pues México no es colonia y que nadie le va a decir a México si puede o no ser amigo de tal o cual país. ¿No le parece? ¿No? 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 Gracias.